Estoy muy feliz de tenerlo aquí a todos, aunque no todos están, pero bueno, estoy muy feliz. Y les agradezco que hayan venido. ¡Bravo! 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 ¡El esposo, el esposo, el esposo! ¡Gallita, gallina! ¡Gallita, gallina! ¡Gallito, compañeros! ¡Pero que decirle que más tarde le va a dar más vela! ¡Bien! ¡Ya, dale, dale! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo para escuchar lo que dices! Le deseo un feliz año, un feliz cumpleaños a mi esposa, y que Dios me la bendiga, y que la bendiga. ¡Me la bendiga! ¡Muchos años más! Ojalá que en este año esté, y en otros no pueda que no esté. Pero igual le deseo... Bueno, y si no estás... ¡Bueno, y si no estás... ¡Cuarto, mi cariño! ¡Y hago un beso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Bien!